Voz de la Patria Grande Entre aspectos positivos en materia económica que resaltan en las negociaciones entre China y Honduras son Los protocolos de requisitos fitosanitarios para la exportación de café en granos sin tostar Protocolos o requisitos fitosanitarios para la exportación de la banana fresca Además de eso, memorándum de cooperación sobre inspección y cuarentena de importación y exportación de alimentos Memorándum además de entendimiento en materia de cooperación en el marco de la iniciativa de la franja económica De la ruta de la seda y de la ruta marítima entre ambas naciones Cooperación agrícola entre otros Voz de la Patria Grande